Bueno chicos, vamos a maximizarnos la E, ¿vale? Y de ahí la Q En mid tenemos... Aurelion, no imagino Sí, Aurelion, mira, he visto las bolitas por ahí Ven para acá, campeón Uh, ahí ha tirado bien la Q La putada de Aurelion es que hace mucho Y no juego contra él, pero muchísimo Ni, bueno, ni con él Uh, qué cabrón ¿Qué alcance tiene eso? Creo que no me va a dar y luego me termina dando Me vas a jugar con cabeza Que estoy jugando con el puto culo ahora Hasta que no tenga la Q Tampoco le puedo vacilar mucho Bueno, más bien los W Tiene prender, ok Interesante Le bajamos a base de Qs Por cierto, jungle enemigo es Kha'Zix Mierda el gordo, joder Está pensando en guardar esto Vale, bien Le hemos dado con el decreto Perfecto Lo más seguro es que venga Kha'Zix Hay que tener cuidado, chicos Qué cabrón Qué cabrón Bueno, he hecho yo primero Bueno, le he matado primero Pero, ah, qué putada, tío Qué putadote Quería hacer flash básico Q, prender y flash Y flash y irme para atrás Sí, vamos a ir con la builda esta agresiva Sí, vamos a ir con la builda esta agresiva Me ha jodido la Q esa que me ha metido el cabrón La putada es esa Que Aurelion es que es un campeón con el que nunca juego Y contra el que casi nunca juego Así que si queréis aprender a usar a Aurelion Es bastante buen campeón No hay nada por eso Porque nadie sabe jugar con él Bien, bien Qué alcance tiene esa mierda, tío Parece que no Pero tiene bastante alcance Lo bueno de Teemo es la W Voy para allá Vale, buena Vale, no tiene mana Si he tardado en meterme Es por el simple hecho de que Tampoco quiero Que note, ¿no? Que está entrando Wukong Lo único es joder el cabrón Cómo corre, ¿no? Qué putas Q, ¿eh? Al menos no le quería meter la Q Pero bueno Vale, buenísima Muy buena Hostia, tú, tú Se me ha minimizado el LOL ¿What? ¿Cojones, tío? Me cago en la puta Que se me ha minimizado, ¿eh? A la puta Vale, que Hacix muerto Está muy bien Aseguramos a gordito con el AQ Uh, me ha dado Qué buena Otra vez Se me ha minimizado ¿Pero qué coño pasa? Y se me ha vuelto a minimizar Me cago en la puta Tío, que se me ha minimizado el LOL Me cago en la hostia puta, tío ¿Pero por qué, tío? Tío, pero qué cojones, tío Vale, ahora ya no Tío, se me ha minimizado el puto LOL ¿Qué hago en la hostia? No me jodas, tío Yo flipo, tío Yo flipo Qué puta mala suerte, tío Yo creo que no habría muerto, fíjate Claro, ya habrá flipado Habrá dicho ¿Qué haces gilipadas? Este quedándose quieto Cabrón Tío, qué puta mierda, tío Joder, lo siento mucho, chicos No sé por qué coño se me ha minimizado Y encima dos o tres veces seguidas Joder Dios, qué mierda, tío Uh, setitas Ahora sí Bueno, setas, llamas Lo que sea esto Oh, coño Hostia No lo vi Ay, buenísima Mucho Muy buena, tío Muy buena esa El minion Vale Vale Pues eso, chicos Traigo a Timomid Porque creí que lo había traído al canal Y veo que no Así que bueno Vale Que Timomid sí que es muchísimo mejor Mil veces mejor en top Eso está claro Pero bueno Es un personaje Que también se puede llevar Es muy divertido Me apetecía llevarlo también Hacía mucho que no lo traía Y me apetecía que flipas, tío Es muy probable Que me venga Kha'Zix Y como Kha'Zix me puede venir en oculto Vamos a poner setas por la línea, ¿vale? Ya no solo Ahí está, vale Por si entra en oculto Y esas mierdas Que se las vaya comiendo No, maximizamos la E, ¿vale, chicos? Vas a meterle solo Qs Hasta que utilices la Q Ahí está Not bad Voy a guardear Porque no sé Está jugando muy agresivo No me fío de De Kha'Zix Y no pierdo la gordita Perfecto ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No! ¡Gracias! ¡Gracias! Vale, ha tirado ulti Nah, estoy muerto Estoy muerto Sekazix Qué putazo Pero bueno, está bien Vas a ir a por Liandry de Canteo Como además, sobre todo Como al Aurelion este parece ser Que solo le puedo Le estoy metiendo Qs al menos Que le quemen toda maseta Joder, Rek, joder Coño, Kha'Zix Pero por un momento De esto de que dice Rek Y dices Creo que Rek'Sai no es Y te lias por un momento, un segundo No puses tanto No puses tanto Y encima pierdo el gordo Tío, ya que me quitas el farme Al menos no pierdas el gordo, Melon Anda que A ver, ¿te metes o no? Vale Me ha pingado Wukong Kree que se metió Veo que no Es la bestia la skin esta de Teemo Bueno, la verdad es que todas las skins de Teemo son la hostia Pero esta está bastante guapa Pero esta está bastante guapa Se vas a ponerla aquí Que es por donde suelen pasar Tómase tan pringao No ha cagado mazo No sé por qué coño Aurelion se ha metido Para la bestia Pero muy buena Dark Vale, hay que pushar ahora Oye, un huracán estaría bastante bien con Teemo Ah, perdí ese minion Vale, vamos a hacer una cosa Lo único que no sé dónde está Kha'Zix Exactamente Vale, perfecto Bueno, ya subo Oh, coño What the fuck Vale, llega a girar hacia la izquierda Kha'Zix Si está más muerto En vez de irse por mi línea Pobre Aurelion está la mierda pobre Que cabrón Puta ulti Como ralentiza, eh Dios, que cc Chetak Hostia, coño No me jodas Uy, esa Q Tío Ostia, ostia, ostia Rage Kid Si, lo más o menos es que se vaya a pecar O va a 3-4 Antes que votar Vamos a piarnos esto Bien, esa Z ahí Me farma este minion Este, no Se lo queda a la torre Sí Se lo queda a la torre Bueno, pues me farma un minion Algo de salvo Ves, y por eso mismo os digo Lo de poner setas en la propia línea No es ninguna tontería Sobre todo si hay un personaje como Como Kha'Zix Que se hace invisible a mierdas No, ay No se ha comido ni una Z No se ha comido ni una Z Z Z Toma To la boca, niño Creo que muere Toma En toda la boca, niña Buena Ostias Puto personaje Encima he tomado el Red De puta madre Bueno, ya veréis Ahora entra el Veneno y el Red Esto va a ser pa' flipa Le he dado un básico Veneno y Red Jodete Dragona Up Podemos tú y yo, yo creo Incluso sin la jungla Ay, coño Es la bestia esta aquí Me encanta Vale, un poquito de movilidad ahora Iba a pillarme el Códice Se llama Códice, ¿no? Códice, no sé qué Pero nada, renta más Movimiento Joder la Z Amigo mío Te dejo fino filipino Pa, 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 pa Mmm, no la fío Y por si se me mete en el torre Tuna fiora Ya sé lo que puedo hacer Ah, no, está aquí, está aquí Ven con papi Vale, Kha'Zix está en bot Ok No están todos por bot Por lo que veo Y sí, si estoy farmando tan mal Que estoy mirando el minimapa Vale Mmm Tengo que tener cuidado Porque Kha'Zix está por aquí Hola Joder Puta fiora, tío No me esperaba fiora por aquí No me esperaba fiora por ahí Nada, rompe esto Mal bot Va, pero está bien Lo único es que no me ataca a Zix, tío Le he metido el básico y la Q Ya sabéis, chicos, que podéis meter básico y Q al momento Incluso entre ataque y ataque En vez de usar solo Q Intentad siempre hacer el básico y luego ya la Q Que tiene bastante rango con la tontería Tío, vamos a vender esto Y estaba pensando en el huracán, tío El huracán puede estar bastante gracioso, pero no El huracán Con Timo Antes estaba mejor Ahora ya no está tan bien Como antes Y muchas gracias por la suscripción Ángelo, Juan, Brian, Álvaro, Riveri Muchas gracias, chicos Se van a comer las setas Se van a comer las setas Se van a comer las setas, seguro Toma Dios, qué hostión, chaval Puto Gukong Llega siempre en el último momento, ¿no? Siempre llega plazo, hostia Nada, ya está La kill Qué puto Pero Rakan Loco Estaba, tío Estaría mirando a otro lado Estaría mirando a otro lado Adiós Rakan, tío Estaba calculadísimo eso, tío Iba a salir de puta madre Llega esta Rakan, me salva Y encima me mató más a Fiora Y quedamos de puta madre Pero bueno, no pasa nada Esa ulti ¡Gol! Ah, no, dio a alguien Pero bueno Ya se iba a decir a los que A los del streaming Que agachas en la cabeza Consigo una ulti de Jinx Pero no Dio a Aurelion Así que Tranquilos, chicos Tranquilos Estoy a salvo Estoy por pillarme Uh, mazo helado Es interesante Pero bueno Son una P Dos AP Nah Vamos a ir full AP Full AP Para que el veneno quite Y las setas quiten Una bestialidad ¿No? Ha sido más divertido Hay que sí Muchas gracias Por la suscripción De Best Saizio Y Chopito Muchas gracias, chicos Uh, creí que le daba Creí que le soledaba Fíjate Uy, que cabrón Ahí me ha dado Lo ha hecho bien ahí Se comió la seta al final Es que me he quitado Porque esa mierda Me he puesto unidad Y me ha Joder, me ha dado el cabrón Vale, bien Buena Putas setas, tío Es que ayudan muchísimo Una buena seta Pobrecito 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 Qué buena En toda la boca, niña Más a voz Ay, qué pringada Pedazo de TP Good job Tienes que agar Tienes que agar Tienes que agar Me pirabas, eh Gracias por la suscripción Darthog Santiago Juan Julián Muchas gracias, chicos Ahora con la vara Innecesariamente grande Ya veréis Como si coman una seta Van a flipar Sobre todo Belkoth Como si coman una seta Belkoth Va a flipar Pero vamos A ese tornado Qué pena Gracias por la suscripción Easy peasy Vamos a poner una seta Por si se adelanta Está jodido Uff, no le digo Qué pena Eso es mío Eso es mío, Jinx Eso es mío Lleva mi nombre Ay, que había un seno de la seta Aquí, ya Joder Fuck Nah, está bien ¿Qué? Cabe la puta Coño Van a buco Vamos a poner una seta Que siempre pasan por aquí Buenísima, Rakan Vámonos Buenísima esa Muy buena Good job Good job Y vamos a poner aquí una seta Que siempre pasan por ahí Hay que poner las setas En sitios estratégicos Esperamos aquí Con suerte a lo mejor Pasa bien Bueno, es que está Jafo ahí Haciendo sus vainas Nada, entonces no pasa nadie Si no, sí que es bueno en el sitio Vale, están atacando los minions Pues que con el red, chaval Rompe Este enano Rompe que flipas Anda, tiro Por eso está bueno en todo También por el flip push Que hace Bastante bueno Vamos a poner una seta aquí Que siempre pasan por aquí Otro timo, tío Está muerta, amiga Bueno, espérate que está Vale, sí, está muerta Ponemos aquí una seta Voy a parar mi blue Y sí, es mi blue, chicos Joder, me cago en la puta Me hace siempre la misma ¿Cómo lo haces, tío? Para Coño Es que ya en varios remplays me ha pasado Me estoy haciendo el buffo con él Y pum Le da justo el último Ya, pero no sé cómo coño lo hace Sin querer, cabrón Sin querer queriendo Hijo de puta Qué puto Ven, si a lo mejor estuvieran A ver, tienen dos APs Pero los dos APs no están haciendo una mierda Sobre todo Velcro Si no, este ítem es muy bueno Final del ingenio Sin mucha pena el otro equipo O continuo Está rotísimo Pero si no, pues no merece la pena Muchas gracias por la suplición Nacho, Mago, Sergio, Potos Noelia, Fabián Muchas gracias, chicos Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer una cosa Iros, Iros, Iros Iros, coño Nah, que estás tú que pusieran Una mierda Nah, no está atento al ping Bendito Cegar, chaval Vaya, Kha'Zix ¡Ooooh! Dios Fuck Va, qué pena, tío Vamos a poner seta por el camino O si nos atacan Y otra más Ahí está Sabía que hubo usado la mierda esa Me la llevo haciendo todo el rato Así que digo No voy a usar la Q Justo al principio Voy a esperarme A que haga la mierda esa Es que ya van varias Que me jode la Q Así que mira Y la habéis visto Lo que le ha metido, ¿no? Así que Sobligatorio Uy, Kha'Zix Te hemos visto, loco Dios Qué hostión, por favor ¿Qué hostión te he metido? Va, yo voy a tener flash Un flash Q Y ya está ¿Qué hace? ¡Hasta luego! Puto chat, tío Qué asco la timo, por favor Qué asquito Qué asquito Panam, 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 panam Uh, ves, eso ya Ah, qué fail Bueno, hemos roto torre ¿He matado a alguien? ¿He matado a alguien? Antes de esa carita salió una, ¿no? Ah, vale No, bueno Ahí está No, no, entonces no Qué mierda Uf, un relay estaría bien Pero nada El relay Me da vida esa mierda Pero nada Esto no Que es tanque A ver, el último tanque está muy bien y tal Pero vamos full daño Que si no, no es divertido, chicos Si no, no es divertido Penetración de mágica Tanques no tienen Ningún tanque Así que esto No me termina de convencer Sinceramente Esto podría ser interesante con la Q Pero claro Luego si das el básico después Si no, no vale una mierda Nada, es a pegarle Así aguantamos un poquito más Y podemos Reventar durante más tiempo Gracias por la suscripción Antonio, Freddy, Felix PCGamer, Condor XeroWard Sebastián Muchísimas gracias, chicos Y gracias por el follow Ignacio Y Martín Y Juan Hay un puto combi, chicos Guau, chaval Se ha salvado a nada Uy, esa ulti Goal Goal, 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 goal Cuidado lo del streaming O bueno, ulti de Jinx Agacha la cabeza, chicos Ay, que cabrón Ve a Gukong y anda por él Y me tira a mí las mierdas Alguien me tiene asco Vale, llego a tirar la Q también Fuck Joder Dios Espérate que no me... Uh A la mierda Oh, y encima me quedo yo la kill Joder Para el enano Si, vamos a romper el inhibir Objetivos y rotaciones Oh, y me la quería quedar, tío Había tirado la Q Llegó a esa en miel Uno Pues hasta la base Que no 266, 70 Joder, chaval Su puta madre Con momento, tío Con momento Pues GG, chicos GG Uh, 50 de oro Pues nada, chicos Ya sabéis Si os os gusta like Si no os os gusta dislike Dejenme en la caja de comentarios Que os ha parecido Y hasta el siguiente